ARCILLERY Me compre MFN en 2000 y me fui a la FUGI y la boté Gané y después yo llamé al almerio y una A22 me compré Le compré las dos tetas 50 y el chipete se los PT Y en la disco tenemos las cortas encima, cabrón que es lo que Los coronamos, we on, bajaron los kilos, los multipliqué No me tires, yo no quiero coro, my money way up, tú lo ves Sofocando en la calle, dando otro de para, somos los jefes Una onza de sour, le enrola otra pata que no pueda ver Tengo el brazo de un diablo, le di un fulletazo y le esparraché Me bañé y después yo me fui para la disco y 50 botellas del D&D Estamos a otro nivel, le damos problemas, no van a poder Si no somos nosotros, ustedes ninguno van a resolver Llegamos y nos avisamos, problema, problema, que sea, le damos Doctor González Lin, en un vaso con hielo, no hay money, no hablamos Contamos, contamos, chiste una vez te frenamos, bien feo asustamos Nos empatillamos, engró los pilas de hierba, nunca nos cansamos Quien rapa todo el mundo, yo y Anuel, juntos nos quedamos El toto de tu jeba abusamos, y en la cara se la echamos We got ese invulto, ve, ahora sí que avanzamos Ya nos involucramos, si hay que hacer un building, si una vez planeamos Pila de mami y Marta, nosotros nos forzamos Estamos antiguos y los C3 nos quieren, sin pensar los que mamamos Pila de mami y Marta, nosotros nos forzamos Estamos antiguos y los C3 nos quieren, sin pensar los que mamamos Amén Yo soy intocable como todos los dos, me salto y sin huyol Hablaron de gery, compramos los fainers de cien pa' los R de sport Le dimos un palo a la cony, guerreamos hasta que nos maten a to' Cinco mil en mi cuello, no estamos en bulto, cabrón, Rafael o el co' Yo soy un demonio, él quería matarme, pero se murió El otro que dijo que iba a matarme, la N lo crucificó Lloré con cojones cuando me dijeron que ella se cayó Y compramos más R, y compramos más body, y compramos más glove Explonté siete mil en la disco ayer después que coroné Yo sigo en torres con él y con Gelo a Leal yo nunca traicioné Yo me clavé a tu puto y pasamos de rifle en el bulto el DJ El Draco Fullete croneado la acabé de comprar en 26 Me compré MFN en 2000 y me fui a la fuga y la boté Gané y después yo llamé a la almeria y una 22 me compré Le compré las dos tetas cincuenta y el chipete se respeté Y en la disco tenemos las cortas encima, cabrón que es lo que Los coronamos, we on, bajaron los kilos, los multipliqué No me tires, yo no quiero coro, my money way up, tú lo ves Sobocando en la calle, dando todo el pará, somos los jefes Una onza de sour, le enrolo otra bata que no pueda haber Pila de mami en alta, nosotros nos forzamos Estamos activos y lo sé que nos quieren, sin besar lo que mamamos Pila de mami en alta, nosotros nos forzamos Estamos activos y lo sé que nos quieren, sin besar lo que mamamos ¿Huh? ¿Han? ¡Vamos! ¡Vamos! Me llegaron cien libras de Arizona, no hay gona, yo soy un rey mil o mi corona, soldados son leales, ellos nunca me abandonan, ni se mueren los cabrones que mi nombre mencionan. Le llenamos vos que te la tacoma, y si no se muere ese cabrón va a quedar sin coma. Me dejó mando, tú tienes un diploma, y los vendí entre cinco como dura ni en otra forma. En precocio la mente se me empichó, ni le pongo en la cara la cuarentona, se ríe burlona. Ella es blanquita como Madonna, y los kilos nos movemos por el canal de la mona hasta la muerte. Todo el mundo sabe quiénes somos, tengo una puta en todos lados que vamos, y la de botella y mucho plomo, armao siempre a la mano. Todo el mundo sabe quiénes somos, tengo una puta en todos lados que vamos, y la de botella y mucho plomo, armao siempre a la mano. 27, me fugo, me pico el grillete, intocable con mi 4-7, me compro una 34 y le puse un chipete, todas mis pistolas y mis rifles son fuletes. Tengo cuatro putas de tu yoli, cien putas en Puerto Rico, yo voy a ser tres por dos y con el tiendo perico. Tengo cuatro putas de tu yoli, cien putas en Puerto Rico, yo voy a ser tres por dos y con el tiendo perico. Tengo cuatro putas de tu yoli, cien putas en Puerto Rico, yo voy a ser tres por dos y con el tiendo perico. Tengo cuatro putas de tu yoli, cien putas en Puerto Rico, yo voy a ser tres por dos y con el tiendo perico. Tengo cuatro putas de tu yoli, cien putas en Puerto Rico, yo voy a ser tres por dos y con el tiendo perico. Tengo cuatro putas de tu yoli, cien putas en Puerto Rico, yo voy a ser tres por dos y con el tiendo perico. Tengo cuatro putas de tu yoli, cien putas en Puerto Rico, yo voy a ser tres por dos y con el tiendo perico.